Yo era una persona que pasaba por los manglares y me estorbaban, se selló esas raíces estorbosas y si podía lo cortaba, entonces en conjunto con Fundación Neutrópica ya cuando nos invitaron a diferentes capacitaciones o qué sé yo, entonces fuimos a varios lugares que también es interesante, desde ahí aprendimos a cuidar, valorar lo que son los manglares, que como les digo otra vez, no los quería. O sea, se aprenden miles de cosas, ya sé monitorear, sé recolectar las diferentes especies, también ya puedo, creo y me siento capaz de, me cuesta sí hablar, sí, pero ya me animo a exponer un poquito sobre lo que son manglares porque creo que sí, he aprendido algo y agradecido mil por mil que lo digan, todas, ¿verdad? Estamos de acuerdo, estamos muy agradecidas y ahí seguiremos porque es algo que nos gusta.